¿Cómo están? Un cordial saludo para ustedes, mucha atención porque según la Contraloría General de la República al programa de alimentación escolar PAE, le siguen haciendo conejo aquí en Cartagena. Miren, según cifras para el año 2016, 32 millones de raciones se habían dejado de recibir por la mala contratación y por supuesto por las irregularidades en la ejecución. Por eso denunciará al alcalde destituido de Cartagena, Manuel Vicente Duque, quien se encuentra preso. Las declaraciones de Edgardo Maya, Contralor General de la República. Aparte del mal uso de los recursos que son destinados a 8 millones de niños en Colombia, hay unos sobrecostos exagerados. Ustedes vieron las cifras de a veces el 500%, el 1000% del valor del producto que adquieren y por el cual pasan las cuentas de cobro al propio Estado colombiano en estos casos de la alimentación. A pesar de los dos años que tenemos de estar luchando, de las actuaciones de la Contraloría, de las actuaciones de la Fiscalía, hay gobernadores en la cárcel ya por este consejo. Hay de la Procuraduría General de la Nación que también está trabajando, pues no hemos tenido el poder de disuadir a estos bandidos para que cesen en la forma tan irresponsable en que están abusando de esos recursos y de la infame actuación hacia algo que es para los niños más necesitados de Colombia. Y atención porque la Procuraduría General de la Nación también le va a formular pliego de cargos al suspendido alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, por las irregularidades en el programa de alimentación escolar, además por no haber cumplido con sus deberes como primera autoridad del distrito de Cartagena. Mientras tanto, aquí se robaban la plata y en La Guajira los niños se siguen muriendo de hambre. Desde Cartagena de Indias les informó Jair Díaz.